saludos amigos de youtube quiero aquí mostrar para algunos que no conocen el interior de una caña de una guadaña o desbrozadora al fondo se ve que hay un buje que sirve como centrador de la varilla y también amortiguador y yo aquí tengo uno que le saqué hace poquito para mostrarlo y lo que consiste de este buje es un material aquí es en la mitad es metálico y está recubierto por una goma un caucho este es el que hace de amortiguación resulta que cuando este caucho se acaba por alguna razón queda pelado no más este el hierro y pasa lo mismo con todos los cauchos la máquina en la caña en este caso empieza a vibrar cuando se acelera porque la varilla como es tan larga digamos que tiene un efecto de jugueteo no giraría así sino que ella haría esto en la mitad por por lo largo de el tubo entonces ella haría esto se generaría mucha vibración para sacar estos estos bujes simplemente uno con un alambrito grueso que sea bastante grueso le hace un ojalcito lo lo introduce y lo jala hasta donde alcance por lado y lado los jala de lado y luego y luego los de de la mitad si no alcanza se pueden empujar con una varilla no tiene misterio y luego se colocan igualmente en la posición que estaba así tenemos una caña partida que tenga todavía los bujes nuevos como es esta caña está partida y los bujes en su interior están bueno entonces si tuviéramos ese problema si tuviéramos una de estas entonces simplemente se le sacarían a ambas y se reemplazarían los de la vieja se le pondrían a la a la que está el tubo bien pero los bujes malos les quería enseñar esto para los que de pronto no saben cómo retirar ese buje si de pronto tiene mucha vibración es todo por este vídeo amigos y y y Gracias.